Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al... ¿Al MASH? Una vez más al show de K9, estamos aquí de regreso en Bayonetta Vamos a pelear contra Jan Mira nomás, ay papá, esto va a ser facilísimo, no mames Oye, ¿qué pasó con las... Las manos que tenía... Va a sonar raro, pero las manos que tenía en los pies, o sea Tenía unas manos de fuego en los pies Que yo no las desequipé ¿Desde cuándo no las tengo equipadas? Ahora que me vengo dando cuenta Estaba tan concentrado en la historia del episodio anterior Que al final... ¡Oh, wow! ¡Oh, no mames! Una vez un amigo me... Cuando no conocí este juego, un amigo me lo describió como Es Devil May Cry con boobies Y la verdad, tienen que aceptar que sí lo es O sea, ven nomás aquí a este Virgil Este... Ok, no, no voy a empezar con esa comparación ¿No se va a alusar moto? Yo no traigo moto, no mames Qué injusto Y luego le voy a terminar ganando y va a decir ¡Oh, todavía no estás lista para pelear contra mí! No sé qué mamada ¡Oh, ya sé! Bajó ¡Andy! ¡Oh, espera! ¡Oh, esto no está saliendo bien! ¡Oh, no puedo ver! O sea, este efecto de mar Este... Espera, ¿el avión se cayó? ¡Oh! El avión se cayó ¡Oh, sí! Es que le habían disparado Un... ¡Neta! ¡Neta! Eso mínimo Se merecía un oro ¡No hay que buscar el oro! ¡No hay que buscar el oro! ¡No hay que buscar el oro! Les dije Eh... What the fuck Ok ¡Oh! Se volvió un nuevo pasadizo Pero sí, les dije Le íbamos a ganar ¡Oh! Todavía no estamos preparados ¿Preparada para qué? ¿Para qué chingados? Por cierto Me encanta como Bayonetta Ya le agarró un chingo de cariño A Cereza Pero no lo admite O sea, súper sundere Y este... Nada, ¿verdad? Creo que Bayonetta Sería una excelente madre ¡El niño! ¿Dónde estás? ¡El niño! ¿Me escuchas? ¡Mami! 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 ¡El Cereza! ¡Mami! ¡Estoy tan asustada! No lloramos ¿Por qué? Sabes las reglas No lloramos Ni asustadas Ni agarrías ni nadboxas ni bebidas ¡Todo volvemos todos�각icaciones! ¡Mama! ¡ between Tenemos que tratar con cucarachas La verdad a mí me dan un chingo de asco ¿Qué onda con el escudo? Hey, what? ¿Será que? Espera, ¿qué? Oh No entiendo qué demonios pasó Pero ok Oh, wow, eso no Oh, oh, por Dios, eso no lo habíamos visto Oh, qué puto asco Sí, no, eso fue Completamente asqueroso ¿Estamos ahorita en forratorio? Creo, sí, no, porque Bayonetta está Como que invisible, vamos a recoger a Cereza, oh, espera, no, te tengo que dejar Todavía hay más, más ángeles Aquí, más, bueno, estos creo que no son ángeles Creo que son querubines, por lo que Tengo entendido, este Igual sigue estando bien pinche feo, eso no explica Nada, eh, ¿todavía había Uno, no? Sí, todavía Debe haber uno, porque no se ha abierto la puerta Espera, oh, está aquí Oh, fuck A ver, te me vas a la verga Eso fue muy rápido Vamos a, oh, pobre de Cereza Ahí está electrocutándose Tenemos que ponerla en un lugar un poco más seguro ¡Wow! Casi está muerta No mames Espérate, no ¿La mataron? ¿Se estaba muriendo por el agua? ¿O qué pedo? ¡Ey! ¡Wow! 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 ¿Qué? Espera ¿Me salí de mi cuerpo? ¿Cómo funciona esto? No entiendo No entiendo Pero... Ok Oh Y no, no va Cotsin Espera ¿Estamos? Ok No Puedo caminar por el... Oh, fuck, 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 fuck No puede... Bueno No creo que tenga poderes de bruja O... No sé cómo funciona esto Tenemos que dejar a Cereza Y lanzar unos buenos chingazos Bueno, no, porque Bayonetta se queda ahí Ok Sí, hay que lanzarles chingazos A ver, se me van a la verga Puedo hacer ataque... Oh, esto es nuevo Era nomás, papá En el aire Oh Ah, no, no, no es nuevo Esto ya lo habíamos visto Bueno Ahora lo vemos en... ¿Cómo se llama? En... Con filtro de muñecos del mercado De los de 10 pesos Mira nomás De esos de plásticos Deben, deben de recordarlos No mames Estoy seguro Estoy seguro que Más de un mexicano Me debe entender De qué figuras estoy hablando A ver Wow, todavía tengo la hacha ¿La hacha? La motosierra ¿De dónde saqué hacha? Así me pasa a veces No sé por qué Este... Sobre todo Lo que más recordarán Debe ser la de Breath of the Wild Cuando... Eh... El anciano tenía una man... Estaba asando una manzana Y yo dije Asando una papa Por alguna extraña razón Y fue de que ¿Qué? ¿Este tipo está asando una papa? Y de hecho sí me lo Dijeron mucho Después de que Güey ¿Sí se pueden asar papas? ¿De qué estás hablando? Y yo Sí, sí se pueden asar papas Soy regio O sea, claro que sé De las papas asadas ¿De qué me están hablando ustedes? Y un amigo me dijo No, güey, lo que pasó es que En el stream Tú estabas quejándote De que un anciano Estaba asando una papa Cuando estaba asando una manzana Y yo recordé O sea, recordaba esa parte Pero no recordaba Haber dicho eso Y fue como que Oh, fuck ¿En serio dije eso? Eso es muy estúpido ¿En serio dije eso? Y fui a ver el stream Y inmediatamente Cuando escuché de que ¿Estás asando una papa? Fue como que Oh, demonios Qué imbécil ¿Por qué dije papa? ¿De dónde saqué papa? Y creo que cuando hice El montaje de los mejores momentos De los streams De Breath of the Wild Puse eso de que Si no me sacaste Lo de la papa Es fecha que no sé No sé ¿Qué me hizo pensar Que eso era una papa? Ya, quizás No, no, no pensé En papas O sea, solo estaba de que Apendejado Vayan ustedes a saber Creo que fue ese stream Nada, pero incluso Si en ese stream Estaba bebiendo No me puse pendejo Era una bebida Super light O sea, yo no tomo cerveza Por lo mismo que No aguanto Soy bien marica En cuanto a esos aspectos Vamos a comprar Ahora, wow 121 puntos Me mame Vamos a comprar una Oh, ya tengo una Creo que no puedo comprar otra Vamos a comprarla Nada más por los lulls Ok, ya tengo dos Una mega chupa chup De hierba Aunque ya no las he ocupado Porque Estaba jugando Como todo un jefe No, está en dificultad fácil Este, la normal De verdad era Super difícil para mí Y ahora que no puedo Hacer corajes No voy a subir la dificultad Así que hay una Una disculpa Si no saben por qué Puedo hacer corajes Este Les voy a hacer la historia corta Si se perdieron en el episodio anterior Que de hecho Si se perdieron en el episodio anterior Porque están viendo este episodio No van a entender nada Vayan a ver el episodio anterior Tengo piedras en la vesícula No puedo hacer corajes Disculpen La virtud cardinal Prudence Wow ¿Otro jefe? ¿Tan rápido? Este juego ya está yendo Derechito Para que se termine No mames O sea ¿Qué pedo? Por cierto No recuerdo si lo mencioné Pero no son 20 capítulos Son 16 Ya nada más faltan Con este creo que faltan Otros 3 o 4 Tres Tres Sí, no sé contar Perdón Vamos a ver esta cutscene Oh, por Dios Por supuesto Güey Qué feo Este tipo es un superhéroe O sea No mames A mí no me convence Si te jodas Cu dealas Mami 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 ¡Sapientia! ¡Sin amor! ¡Nos vemos en el próximo nombre! Ok, ¿Sapientia? ¿En serio? ¿De dónde salió el otro nombre entonces? ¿De dónde salió el otro nombre entonces? ¡Sin amor! ¡Nos vemos en el próximo nombre! ¡Sin amor! ¡Sin amor! Oh, otro tipo de conversación. No creo que tengo tiempo para encargar tu placer. Me gustaría escucharlo directamente desde tu boss. The witch hunts. The witch hunts. Digo, insisto, no es un problema. A mí me encanta cómo se ve, pero sí quisiera saber cuál es el motivo. O sea, gana más poder así o qué demonios. Por cierto, esta pelea me encanta. Está súper vergas. Y otra cosa, Luka, o sea, se maman. Se maman con Luka. O sea, lo hacen un pinche superhéroe al cabrón. O sea, de que puede aguantar mega vergasos y saca vehículos de la nada. O sea, qué pedo con Luka. O sea, claramente Luka debe ser alguien importante en Platinum porque qué coincidencia que usan el mismo nombre en juegos de Platinum y es un personaje que es importantísimo. Entonces es como que, wow, uh, uh, espera, uh, estoy aquí disfrutando del show. Pero, no, o sea, allí como que se maman un poco con eso. Wow, una araña de pelo. O sea, ya vamos a terminar el jefe. No mames. Esos pueden salir hasta que termina la pelea. Wow, wow. Eh, no más. Generalmente hay mujeres que les gusta usar traje de baño, pero Bayonetta nada más va con puro cabello. Le vale madre. Wow, wow, estamos controlando. No, espérate, ¿cómo hago esto? Oh, con Y. A ver, espérate. Oh, acción. Sí, no, no puedo fallar esto porque si no, de repente... Oh, game over porque estás bien puñetas. A ver, tengo que seguir con eso. La verdad, ahorita me resulta muy difícil estar presionando rápidamente el botón. Nada más siento cómo se... Siento una presión en la vesícula por el esfuerzo. Que digo, no es mucho, pero... Oh, por Dios. Se siente horrible esto, amigos. Ah, perdón. Que me están escuchando. Lo que yo tengo, me dijeron, es por estrés, por hacer muchos corajes y por comer mucha grasa. Entonces, si no quieren estar como yo, evítense esas tres cosas en extremo. Yo soy extremadamente corajudo. Si han seguido el show por los tres años que lleva, creo que eso les consta y no necesito venir a decirles eso. Pero sí, de hecho es por eso que yo tengo ese problema. Y porque aparentemente también es genético. Eso sí, no me lo imaginaba. Pero tiene sentido considerando el historial de mi familia. Entonces sí fue como que me dijo el doctor. Voy a... Este... A ver cómo podemos evitar que a tu hermana le pase lo mismo. Porque para allá va. O sea, tiene los genes. Entonces es como que... Sí... No. Te hay que cuidarla también. Digo, tú ya... No es como que tenga mi vida en peligro, ¿no? Bueno, según tengo entendido, si no te tratas, si no te operas, este... Sí puede llegar. Quizás no ser mortal, pero... Bueno, sí es que estar ultra, ultra super jodido así de que te mamaste. Pero yo en mi caso no está tan grave. O sea, sí, vaya, me tengo que cuidar y todo ese pedo, pero... No estoy en peligro, vaya. Eso es lo que trato de decir, pero este... ¿A qué vino todo esto? Yo ya no me acuerdo, tengo hambre. Este... Oh, desde que empecé con esa enfermedad he estado con un hambre horrible porque pues... O sea, me tienen a dieta, no mamen. O sea, yo estoy ultra flaco. También soy muy... Tengo problemas para comer, o sea, no como de todo. Entonces me quitas la mitad de las cosas que me gustan comer. Entonces es como que... ¡Ah! No puedo comer. Ahora, bueno, sí puedo comer, pero vaya, mi problema es de que... Oh, por Dios, esto se ve súper verga. Vaya, mi problema es que no estoy comiendo tan bien como debería. Lo cual es un problema ya de por sí, pero... Oh, por Dios. Sí, no. Wow, wow, wow. Esto se ve súper chingón, pero tengo miedo de que en algún momento... ¡Ah, game over! Porque no sé y tengo que repetir desde el inicio y ahorita no estoy para eso. Oh, wow, verga. Espera. Oh, ahora ya me puedo mover. Oh, ya no. A ver, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, obviamente tengo que esquivar esto. Wow. Espera. Andé. Pero no... No llego. Tengo entendido que tengo que llegar hasta allá enfrente, pero no puedo moverme. Eh... Oh, como... De lo que me refiero, no me puedo mover como este... Como leopardo o como chita o como sea el animal en el que se transforma en bayoneta. Ya llegué al centro. Esto era lo que quería. No le estoy haciendo daño. Tiene que ser con las pistolas a huevo. A ver, espérate. Algo está pasando aquí. Oh, wow, wow, wow. ¿Será que tengo que saltar y pegar en el aire? ¿Cómo se mantuvo la...? Oh, mierda. Espera, cuidado. Ahí está. Venga, venga. Eso era lo que quería. Ahora sí. Enchinga, 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 enchinga. Muérete, muérete. Oh, ahí te va mi climax. Mira nomás... Uf, ese sensual ballena. Nomás esas nalgotas. Este güey ha estado genial con el traje de... De Pitch o de Daisy. No mames. Pero bueno, ya ni modo. Se ve mejor así, la verdad. O sea, wow. Oh, what the fuck. Esto se ve súper creepy. A ver, vamos a... A ver, voy a terminar devorando esta cosa o algo así. A ver, sí. Nomás como trata de... Este... Oh, esto va a estar asqueroso. Ya lo veo. Esto va a ser ultra asqueroso. Oh, ¿lo voy a putear? Oh, no. Creo que lo van a devorar. Oh, sí, lo están devorando. Al menos no... Bueno, no está tan asqueroso como esperaba. O sea, sí, vaya, lo están devorando. Oh, el que aquí viene, aquí viene... Oh, por Dios. Hemos visto cosas peores en este juego. El jefe anterior fue más asqueroso, en mi opinión. Ay, su cabeza todavía se mueve. What the fuck? Oh, sí, no, insisto. No, el jefe anterior sí estuvo mucho más asqueroso que este. Por mucho. I have no idea why you would want this stone. It would look absolutely terrible on you. Much too flashy. No, el jefe anterior sí. ¡Hajajajajajajaja! ¡Hajajajajaja! ¡Bienvenido a la Cheshire! ¡No, mierda! ¡Mami! ¡Mami! ¡I told you! I'd be right back! ¡Hajajajaja! ¿ shouldn't you, be, you know, flying this thing? I'm a bit occupied, at the moment… ¡Mami! ¡Mami! Well, so much for the subtle approach. You might as well have speakers on this thing blaring right of the fall' ¡Suscríbete al Valkyrie! ¡Vamos ahora! ¡Suscríbete al VIP! Sabes que nada dice que has hecho en la vida como un helicóptero privado. Bienvenidos a Aire Luka, Flight 001. Este es tu capitán, Luka, hablando. ¡Fasten tus brazos de seguridad, como este puede ser un vuelo romper. No sé qué estaba esperando ahí porque me quedé callado, pero... Ya terminamos ahora sí con este jefe. Si no me dan un premio platino... ¡Uff! ¡Mira nomás! ¡Delicioso! Creo que es el segundo premio platino. Claro, no sabe tan bien porque es dificultad fácil, pero... ¡Ey! El orgullo no me lo van a quitar. Pero bueno, ya terminamos con este episodio. Nada más vamos a terminar aquí con Angel Attack. Igual ya sabemos cómo va a terminar esto, pero bueno, aquí voy echando... ¡Wow! Tengo muy pocas balas. Este... Aquí voy a terminar el episodio. En el próximo vamos a ir en el aire. A lo mejor vamos a infiltrarnos en ese edificio que está en el fondo. ¿Quién sabe? Yo digo que sí. Pero ya nos dieron también una pista de que... No están buscando la piedra de Bayoneta. A mí también se me hace muy extraño que fueran tras una piedra considerando que... Literalmente nadie ha mencionado la piedra más que... Quizás Jan, pero Jan la tomó y Bayoneta se emputó. No entiendo, no entiendo cómo está pasando esto. Espera, ¿cuántos puntos tengo? 36. Eh, chingue su madre, dame esos anillos. Este... Aquí... Oh sí, ya aquí voy a dejar este episodio. Nos vemos entonces en el próximo... Oh, vamos a ver esto primero. Sí, porque me gusta esta animación. Uh... Ok... No sé qué estaba esperando, la verdad. Ahora estoy esperando la isla del sol. Oh por dios, ya estamos muy cerca de terminar este juego. Ya lo puedo saborear. Nos estaremos viendo entonces en el próximo episodio. Bye. C- C- ¡Suscríbete al canal!